La ciclista bogotana Paula Valentina Barrios fue convocada para representar al país en la categoría junior durante los mundiales de ciclismo. La pedalista capitalina ha tenido una temporada llena de éxitos. La bogotana Paula Valentina Barrios ha tenido un 2022 con un ascenso vertiginoso. Oro juvenil de ruta en Soacha, múltiple campeona en la pista de Luis Carlos Galán y un meritorio top 20 en la Vuelta a Colombia Femenina le valieron ser convocada para competir por Colombia en los campeonatos mundiales de ruta. Es como sin palabras porque son cosas que uno tiene programado a un futuro y que digamos en este tiempo donde uno como que estará juvenil y eso llega a esa noticia, es muy emocionante. La campeona nacional juvenil tendrá como compañeros de selección a referentes del ciclismo como Nairo Quintana, Sergio Higuita y Diana Carolina Peñuela, de quienes espera aprender de su experiencia. Creo que el ambiente va a ser muy increíble en ese aspecto porque pues la verdad estar con quizás sido los que uno ha tenido y compartir con ellos durante pues este mundial va a ser la verdad una experiencia muy chévere. Los mundiales en Wollongong, Australia serán la primera competencia internacional de Paula, quien se enfrentará a los 14.1 kilómetros de contrarreloj y los 62.2 kilómetros de la ruta femenina junior. He tenido pues el momento de mirar lo que es el tema de la altimetría que se va a hacer en el mundial, va a ser bastante exigente pero pues para eso nos hemos preparado y la idea es dejar en alto el nombre del país. Con la exigencia presente, Paula viajará al otro lado del planeta con la idea de hacer algo más que una buena presentación. Tenemos la expectativa de quedar dentro de la medallería ya que pues también como en otros países nosotros también hemos trabajado para eso y ya serán cuestiones de mucho como análisis dentro de la competencia. El lunes Paula Valentina Barrios partirá rumbo a Sidney para unirse a la concentración de la selección Colombia y estará en competencia el 19 de septiembre desde las 8 de la noche en la crono y el 23 desde las 7 de la noche hora colombiana en la prueba de fondo.